¡Hola Mundo! Bienvenidos de nuevo por aquí, por el canal. Bueno, ya como habéis visto este fin de semana, pues ya ha empezado mi segundo canal aquí en Youtube, El Rincón de Hacker Barri. Bueno, pues ya aquí abajo os volveré a poner el enlace por si queréis verlo, ya estoy preparando el vídeo, pues el primer vídeo para ese canal. Y bueno, pues reconozco que estoy con más nervios que cuando fundé este primer canal. No lo sé, espero que os guste y demás, y ya os digo, bueno, lo primero es darme un poco de paciencia, que es la rodadura, y el adaptarme a un nuevo canal, ¿vale? Pues gente, vamos a entrar ya en materia con lo que nos interesa, que este canal es de movilidad eléctrica. Bueno, pues nada, vamos y estamos dando vueltas todavía al tema de lo que son las baterías de electrolito sólido. Y es que concretamente, pues bueno, la alianza formada por Renault y Nissan, pues quieren anunciar lo que es el lanzamiento de sus primeros vehículos, con lo que serían baterías de electrolito sólido, pues para antes del 2030. Y más, bueno, aventuran a decirnos que será pues sobre el 2025, cuando los primeros vehículos de estas marcas, pues aparezcan con este tipo de baterías. Hay otras empresas y demás, otros fabricantes como BMW, que nos dice que bueno, para el año 2025, casi casi 2024, va a tener el modelos con este tipo de baterías. Y luego tenemos el caso de Toyota, que dice, venga, pues yo, para el 2022. Bueno, pues vamos a ver en lo que queda todo esto. Si se adelantan, no se adelantan, aparecen, no aparecen, os recuerdo, ¿vale? Como estamos ahora mismo con esto de la batería de electrolito sólido. Pues está todavía en proceso de poder tener una buena batería de este tipo, ¿vale? Está en laboratorio. Se ha conseguido que funcionen este tipo de baterías y muy bien en laboratorio, es decir, en experimentos en laboratorio. Pero a la hora de pasarlo a lo que sería a producción masiva, pues están encontrando algunos escollos, algunos problemas, bueno, pues que no pueden lanzarlo como quisieran. Entonces, por eso estos intervalos de tiempo, es decir, bueno, pues si ya funciona el laboratorio, ¿por qué no ya se lanza? Bueno, pues ya os digo, hay problemas. Para el 2022, si todo va bien, no hay problemas y todo pues va sobre ruedas. Toyota dice que lanza los primeros vehículos eléctricos con electrolito sólido. Recordemos que el electrolito sólido, la ventaja es que tiene más capacidad energética, ahorra peso y luego también el tema de la seguridad. Son baterías que en accidentes no llegan a incendiarse. Entonces, bueno, pues aquí andamos mucho en temas de seguridad. Ahora mismo tenemos, pues aquí en boca el último accidente de un Tesla Model X, que en el cual se incendió. Pero bueno, también por circunstancias y demás. Bueno, vamos a alarmarnos, es decir, todo vehículo eléctrico el cual tiene un accidente se va a incendiar. Ha habido accidentes de coches eléctricos que no se han incendiado, ¿vale? No vamos aquí a entrar en esos temas. Así que, gente, ya sabéis, baterías de electrolito sólido. A ver si ya damos o podemos dar el salto a este tipo de baterías. Ganaremos en calidad de baterías, ganaremos en seguridad y, bueno, pues sobre todo el tema de precio. A ver si conseguimos que desciendan bastante en precios. Gente, vuestros comentarios aquí abajo. Ya sabéis que me encantan, aunque muchas veces ya no puedo abarcar a todos. ¿Qué hacemos cuando nos gustan los vídeos? Le damos un pulgarcito arriba de que me gusta. Suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo como este y ningún otro. Recordad, es gratis. Tanto este canal ya como el otro, ¿eh? Publicidad, publicidad. Y el lema del canal. En nuestra mano está el poder hacer de este un mundo mejor. Pues, gente, que nos vemos de mañana. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!